El proyecto que estamos impulsando desde la Orquesta Sinfónica, los trabajadores y las trabajadoras, desde hace ya varios años. Lo más importante es que la totalidad de los diputados que participan de esta Comisión de Legislación General han señalado la intención de acompañar el proyecto con algunas observaciones y algunas consultas que se vinieron realizando en el transcurso de la reunión, pero revalorizando el trabajo de la orquesta, además su importancia, su reconocimiento en todo el ámbito de la provincia y además la necesidad de que esta ley surja justamente porque estamos frente a concursos que se van a realizar el mes que viene y si esta ley no se aprueba, realmente el aspecto salarial es un aspecto que hoy hace que muchos elijan otras orquestas y finalmente si este camino sigue de esta manera puede producirse un vaciamiento de la Orquesta Sinfónica que es lo que más nos preocupa. Entonces acá no solamente se trata de un tema salarial que es el adicional de grado para establecer un nuevo escalafón, sino también el futuro mismo de la orquesta. Gracias. 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 Gracias.